Marina Golé comenta la participación de los maipuenses Oscar Fantini y Gabriela Fernanda Sánchez en la 42ª Feria Internacional del Libro. También nos informa de la adquisición de libros para la Biblioteca Municipal. Por un año más se vivió la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, la 42ª Feria del Libro, en la cual Maipú nuevamente estuvo presente con delegaciones que se hicieron a través de la inscripción, que se abrieron las bibliotecarias el día 18 de abril para poder organizar los traslados. Y el fin de semana del 29, 30 de abril y 1 de mayo, Maipú estuvo presente desde la biblioteca en la Feria Internacional del Libro. Aquí tuvimos diferentes actividades, una es convocar a la gente de Maipú que acompañó y que tuvo la posibilidad de recorrer la feria, como también a veces se logra el apoyo a varias instituciones escolares para poder ayudar con el traslado y que puedan acercarse a la Feria del Libro, que es tan importante porque es donde están todas las novedades en cuanto a escritores y también exposiciones de escritores y de lectura para que la ciudadanía pueda disfrutar. Esta apuesta que se viene haciendo hace mucho tiempo y que realmente es muy requerida por la comunidad de Maipú. También fueron destinadas dos bibliotecarias, Andrea Varela y Norma Castro, para realizar todo lo del libro El 100% 2016, que realizan la compra de toda la bibliografía que se necesitaba, con una selección en criterio y en todo lo que se puede gastar, que se hizo con la unión de varios subsidios que llegan mensualmente de bibliotecas populares, se destinó para la compra de material para la biblioteca. Ellas hicieron conjuntamente con todas las otras bibliotecarias, con Natalia, con Mariana, con Francisca, con Macarena, hicieron toda una realización, una organización de bibliografía para niños, de bibliografía científica, de bibliografía para también, en relación con temáticas que se trabajan en Maipú, como es el tema de la miel, de cines, y trajeron un poco de todo para poder evacuar las diferentes necesidades de nuestra comunidad en cuanto al hacer, como también la incorporación de nuevas novelas, de nuevos actores que muchos lectores vienen pidiendo. Y ellas tienen una lista y la cual ni bien se puede, y cuando se puede se va actualizando. Realmente tenemos una biblioteca con 36.000 ejemplares, como siempre lo digo, porque es un lujo para los maipuenses, y esta biblioteca año a año va acrecentando su material bibliográfico y de audiolibros, ya sea para diferentes géneros, para las diferentes edades, tanto niños, adolescentes como adultos. Así que, bueno, se realizó una importantísima compra, y el día sábado también pudimos concurrir gente de personal de cultura para poder compartir esta manifestación y poder allí compartir los diferentes encuentros y enriquecerse también desde el espacio donde trabajan con ver cómo se desarrolla una feria internacional de libros, que no por ahí todos los años el personal puede acceder ahí. Y el día viernes y el día sábado tuvimos destinados por un contacto de la Subsecretaría de Turismo de la provincia, se llevó adelante la presentación de dos libros en lo que es la Secretaría de Turismo de la Nación, en el stand de la Secretaría de Turismo de la Nación. El día viernes presentó Los Caminos del Gaucho Fierro, el profesor Oscar Fantini, un libro que hace a nuestro acervo literario y turístico, podemos decir, porque desde este personaje de Martín Fierro poder testimoniar todo el camino que realizó por esta localidad y por esta zona. Así que muy importante estuvo la ponencia de Oscar Fantini acompañado por el director de actividades culturales, Ángel Farías, estuvo presente también el director de promoción y mercadotecnia de la provincia, Lucas Del Hoyo, licenciado Lucas Del Hoyo, así que como lo hizo también el día sábado que concurrimos con la doctora Gabriela Fernández Sánchez, que presentó el libro del Partido del Vecino. Leó el libro del Partido del Vecino, el cual fue elegido bajo un criterio de que estamos totalmente unidos en lo que es el camino histórico. Ella resalta en este trabajo que más de 10 años le llevó a realizarlo, lo comenzó en su tesis de doctorado en Barcelona, en España, que habla todo sobre la figura de Ramos Mejía, la compañía de Jesús, es decir, los jesuitas en toda esta zona, cómo trazaban los caminos, los territorios, cómo se hacía la convivencia entre los indios, los gauchos, los soldados, todo aquello que convivía y cómo convivía y de qué manera convivía en esta zona y cómo se realizaba el comercio, documentos sobre cómo le sacaban las vacas, los unitarios, los federales. Es decir, hay un montón de historia sociopolítica de toda esta zona y de conformación de todo este territorio. Así que lo creí totalmente oportuno a unirme a Guido, solicitarle a la directora de Guido, a María Marta Vargas, para poder presentar este libro de parte de Maipú en la Feria Internacional del Libro.